Dios bendiga, hermanos, a los que están presentes, también nuestros hermanos, en los diferentes lugares, estamos viviendo en el tiempo final, bueno, todos lo perciben allá afuera, pero de qué sirve en la esfera del cristianismo saber que el fin ha llegado cuando no tenemos los recursos o no nos importan los recursos en nuestra fe, en nuestra alma, por lo cual nosotros podamos estar fuera de ese fin, fuera de ese juicio, eso es lo que debe ser el propósito en nuestro corazón de juntarnos para examinar nuestra vida de una manera personal, de una manera individual, cada uno de nosotros confrontarnos con la Biblia, juntarnos en compañerismo y poner el espejo delante de nosotros y mirarnos lo que ella declara de nuestra realidad. No queremos al final, fracasar al final, piénselo, no es una desgracia cualquiera, hermano, ser rechazados por Jesucristo y Él lo advirtió que mucha gente serían rechazados por confiar en lo que no deberían y por perder el objetivo. Entonces damos gracias a Dios esta oportunidad y también la posibilidad tal vez de que se pueda transmitir las reuniones y mucha gente pueda tener acceso a que juntos podamos mirar en la palabra de Dios verdades que necesitamos. Entonces hay hermanos en diferentes lugares donde la palabra de Dios les está ayudando, estamos saliendo pero debemos entonces ser más certeros en usar más beneficiosamente la oportunidad que nos reunimos. El esfuerzo que hay de muchos hermanos y hermanas, no solo aquí presentes, en este mismo momento hay hermanos que han estado desde temprano viajando para juntarse juntos a ver las reuniones en muchos lugares. Los hermanos en Chile de edad de temprano, igual los hermanos en Colombia de temprano viajando para juntarse juntos a ver el culto y así en muchos lugares, en muchos países. Dios nos ha dado una posibilidad a cada uno y con nuestros hechos expresamos lo que significa en esta hora Dios y su palabra para nosotros. Nadie más puede ayudarlo ni impedir que usted exprese ante Dios lo que significa Él para usted. Entonces vimos estos temas que debiéramos nosotros entender que aquello que va a marcar la diferencia es la actitud que tengamos nosotros, en este caso para Jesucristo, es lo mismo que recibiremos de Él, la ley de la siembra y la cosecha. Dije que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en los diferentes países, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Perú, México, Brasil. Y no sabemos si hay hermanos en diferentes lugares, otros lugares, no sabemos, pero Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de un compañerismo tan especial y no sabemos hasta cuánto tiempo dure también esto. Y si es que aprovechemos al máximo cada vez que nos reunimos. Vamos a ver el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 Apocalipsis capítulo 4 Vamos a leer desde el versículo 1 Dice así Después de esto miré He aquí una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta Hablando conmigo dijo Sube acá Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono había veinticuatro tronos Y vi sentados en los tronos En la otra versión dice sillas Y a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Y delante del trono había como un mar de vidrios semejante al cristal Y junto al trono y alrededor del trono Cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo ser viviente El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando Un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban de día y de noche De decir santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos de los veinticuatro ancianos Se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Oramos un momento Señor Jesús Leemos tu palabra junto con nuestros hermanos Unidos Queremos enfocar nuestra atención, Señor, en esta hora En tu palabra y de ella Somos conscientes, Señor Y aún No lo somos como deberíamos En relación con la realidad gloriosa De cuánto beneficio es tu palabra para con nosotros En parte somos conscientes, pero aún nos falta, Señor Porque es más gloriosa tu palabra de lo que cualquiera En nuestra mente pudiera pensar de ello Pero que tu gracia y tu amor Ilumine, Señor, ilumine, Señor, nuestro entendimiento Y hacer que, Señor Nuestro entender a esa realidad, Señor Donde tomará lugar entonces, Señor, en nosotros más expectativa Más respeto, Señor Más aprecio Más gratitud Oh, Padre Más deleite, Señor Al acercarnos a reuniones Alrededor de tu palabra, Señor En el nombre de Jesucristo Suplicamos, Señor Que nos envuelvas en la atmósfera de la revelación de tu palabra Que nos dé su corazón rendido Respetuoso y amador De verte a ti en escena Entonces, Señor Tu gloria vaya directo al corazón de tus hijos, Señor En el nombre de Jesús te suplicamos Y hoy te agradecemos, Señor Amén Bueno Dios los bendiga Queremos Sabemos por el mensaje que Estos seres vivientes Hablaba del Espíritu Santo Del mismo Espíritu Santo Que se iba a mover en cuatro unciones A través de las etidades de la iglesia Y bueno La abulsión final es Semejante a un águila Volando ¿No es cierto? Un águila No solamente un águila Pero volando Esa es la unción Disponible para nosotros En esta hora ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Esa unción Tenemos por el mensaje Descripciones De ello El águila Pues el rey de las aves Tiene una fuerza impresionante En sus alas Se remonta más alto Que toda ave Una visión como ningún Ser en la creación Mucha descripción de ello Y águila siempre Usando el símbolo Y usando el símbolo del águila Y volando ¿Ve? Entonces Esa es la unción Que ha sido suelta Para este día Cuando nosotros vemos Cuando fue suelta La unción de León En la primera edad Vimos los resultados De ello Un mensaje Como el de Pablo Y la gente Recibió esa unción Y se pararon Como Pablo Con la unción De León Haciendo rugir Y escuchando Solo el rugido De León Alguien quería Por ahí Hacer sus chillidos Le sentaban Y lo probaban Que no era El rugido De León Decían Los has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado Mentirosos Era un pueblo Que exigía realidad Bajo la unción De León Defendió La palabra De Dios Se peleó Por esa palabra De tal manera Que se declaró Que todo fuera De eso Eran a tema Y los creyentes Del mensaje Del primer ángel Mensajero Captaron esa verdad Por lo tanto A cualquier Fanfarrón Que podía llegar Y decir Soy apóstol Soy profeta Soy ministro De verdad Que no hubiese tenido Éxito como hoy Rápido lo Sentaban Y lo despedían Era tremenda Esa edad Era la unción De León Tuvo sus logros Y ahí el diablo No pudo meter Su falsa doctrina Ve Murieron esas águilas Esa unción Salió fuera De escena Entonces el diablo Avanzó Más adelante Pero ¿Cuál fue el logro Bajo la unción De este ser viviente En la forma De buey ¿No? Cuatro seres vivientes Entonces dice Cada uno Tenía Una forma ¿No? Unción de buey O del becerro En esa unción El diablo Iba a atacar De una manera Porque había unido La política Con la iglesia Y ahora Iba a decidir Matar al pueblo De Dios Y el pueblo De Dios Iba a hacer frente Esas unciones Con esta unción Del buey Esta unción De los cuatro seres vivientes Estaba disponible Para el pueblo De Dios En cada tiempo Y ese pueblo Bajo esta unción Tuvo el logro Y tuvo el poder Y la valentía Para enfrentarse Al enemigo Y venció Fuera de esta unción No podía vencer Cuando alguien No tenía la unción Ve usted De este becerro De este buey Se acobardaba Ante la espada Se acobardaba Ante los colmillos De los leones O de los circos romanos Fue la unción La que marcó La diferencia ¿Sí? Es la unción Es tan importante Ve Estas cosas Cuando nosotros Podemos ver Cuando vino En el tiempo De En el tiempo De 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 Lutero La unción Del hombre Cuando empezaron A vender indulgencias Entonces la sabiduría Humana empezó A entender Eso no es razonable ¿Cómo puede ser Que me ofrecen Perdón de pecados Que todavía no he hecho? Esa no es la característica De Dios ¿Ve? Entonces Cuando Miramos esas cosas Nos damos cuenta Como Lutero Cual fue el logro Bajo Bajo Los días de Lutero Un logro tan tremendo Que quebró Todo el plan humano De Roma En el siglo XV Hubo un gran resultado Bajo la unción Del tercer ser viviente Y duró muchos siglos Pero para el tiempo Del fin Dios soltó la unción Del águila Y la unción En realidad Es la que marca La divinidad Sin la unción No hubiesen podido Sobrevivir Ninguna edad Y todos los que Se enfrentaron Al enemigo Y vencieron Fue por causa De la unción Porque Dios Soltó la palabra Lo creyeron Y a esa palabra Dios la iba a ungir Dios nunca va a abandonar Su palabra Que suelta para la edad En la que vivimos El secreto Es captar Recibir la palabra De Dios Que Dios le envía Entonces Porque el dijo Esta es la voluntad Que creáis En el que el ha enviado Para cada edad Dios envió Su palabra Bueno la gente Lo enfatiza en hombres ¿No? Cierto Hombres Pero que no Buscan proyectar Aquello que viene De ellos Porque Dios nunca va a reconocer Lo que viene del hombre Hombres que captaron Lo que vino de Dios Y creyentes Al escuchar eso Entendieron Eso viene de Dios Y eso Dios Ungió Dios siempre Ungirá su palabra Entonces Fue esa unción Que les hizo vencer Y les hizo ser victoriosos Ante cada ataque Del enemigo En estos dos mil años Pero en este día Hay una unción Suelta La unción del águila Disponible Para todo aquel Que reciba la palabra De esta hora Es la más gloriosa La más tremenda Por eso que no debemos De aceptar Un cristianismo Sin resultados Usted debe rehusar Como sangar Tiene que anhelar Resultados Porque la promesa Es demasiado gloriosa Pero en que consiste ello Para nosotros ver Estas cosas Queremos Mirar Lo que en realidad es El resultado O el efecto De la unción Si nosotros leemos Por ejemplo En el profeta 10 Para ver El efecto Lo que produce Hablando Dios De la unción ¿No? El capítulo 10 Dice ahí El verso 27 Acontecerá que en aquel tiempo Que su carga Será quitada De tu hombro Y su yugo Hablando del enemigo Su yugo del enemigo Dice Será quitado De tu servicio Entonces Pero como dice El yugo Se pudrirá A causa De la Unción O sea Observe ¿No? El yugo O sea El poder Que nos ata El yugo Está diseñado Para que se lleve Por dos bueyes Satanás Quiere uncirnos Para caminar Al ritmo De él Él ha creado Un sistema En este mundo Un sistema Que lo llame Un sistema Una forma De vida Una forma De economía Un ritmo Diario Ha hecho Sus propias Leyes Horarios De trabajo Ha adecuado Y ha estudiado Lo que Cómo establecer La economía En cada lugar Hay algunos lugares Que la economía Se basa en minería En ganadería En otros lugares En pesquería Otros en Agricultura En cierto tipo De agricultura Y así sucesivamente Otros en negocios Y de esa manera Hay ciertos horarios Entonces hay gente Que trabaja A partir de medianoche Otros en la madrugada Otros entran En la mañana Otros entran En la tarde Bueno Y el secreto Es que nosotros Empecemos A caminar Al ritmo Que él nos ofrece Pero este mundo No es el mundo Correcto Si Y eso nunca Va a soltarse Ese yugo La Biblia dice Cuando está hablando Aquí Observe De este Leamos un poquito Más para entender A lo que se refiere Desde el verso 24 Dice Por lo tanto El Señor Que va de los ejércitos Dice así Pueblo mío Murador de Sion Siempre una clave Dijo el profeta Cuando usted Encuentre Sion En el antiguo testamento Ese es Dios Pensando en la novia Del fin Siempre Murador de Sion No temas De Asiria Asiria El que fue El que sacó Fuera de escena Las diez tribus Con barateridad Es el diablo Tipificando Contratiarse A su palo A la manera de Egipto Para esclavizarnos Para atendernos Prisioneros Golpes A través de la economía A través de enfermedades A través de De sistemas ¿No? Tantas cosas Él busca Atarnos de esa manera Mas sea aquí Que a muy poco tiempo Se acabará Mi furor Y mi enojo Para destrucción De ellos Entonces dice el profeta ¿Qué nos ataría Al diablo Cuando él esté enojado Con nosotros? Cuando nosotros Estemos actuando Lo que le molesta A él Pero cuando Dios Envía su palabra Es con ese objetivo El que ama Limpieza de corazón Entonces hallará La amistad del rey Entonces dice Cuando eso ocurra Dice Y levantará a Jehová De los ejércitos Azotes contra él Contra ese rey Errado Como la matanza En Madian En la peña de Oreb Y alzará su vara Sobre el mar Como hizo Por la vía de Egipto Entonces dice Cuando Dios se levante En vez de que nos suelte Y nos deje Bajo este sistema Dios se va a levantar Contra el sistema A favor suyo Contra ese poder Contra ese enemigo En cada área De nuestras vidas Y Entonces dice Acontecerá que Aquí el tiempo Que su carga La carga que él pone Sobre nosotros Para llevar ¿No? Y a veces nos acostumbramos Ya es A ese ritmo Un horario Y deudas por acá Y por allá Hay que comprar esto Hay que pagar esto Hay que el seguro Y tantas cosas Y ahí uno se acostumbra Y solo vive Para eso Nada más para cumplir Con todo lo que él nos impone Y que de la carga de Dios Esta solamente Si yo quedé bien Ya no debo nada Este mes Ahora tengo que reunir Para el próximo mes Ahora ya Cáncele aquí Cáncele aquí Y queda nuestra deuda Con Jesucristo Ya no queremos problemas Pues si yo Acá la paso bien Gracias a Dios Tengo amistad con el César ¿No? Jesús dijo Está bien Da a él lo que es de él Pero a Dios Lo que es de Dios Pero cuando nosotros Entendamos esas cosas Dice En ese tiempo Dios levantará Contra él su vara Y luego dice El verso 27 Acontecerá que en el tiempo Su carga será quitada De tu hombro Que tremendo Que promesa Y su yugo De tu servicio Una liberación Pero ¿Cómo? Y el yugo O sea lo que nos ata Lo que nos conecta Con este rey Con este asirio Su yugo Con este diablo Con este mundo El yugo se pudrirá A causa de la unción Muy bien Por eso que Roma Gobernó Pero nunca su alma Su fe Su vida espiritual Y su relación con Dios Fue quebrada En ninguna edad Para aquellos Que recibieron El mensaje de Dios Que Dios envió Para su día No se quebró su fe Por eso usted lee La historia Y puede ver Gente en esta tierra ¿Cómo es que hermano Amaron la palabra de Dios Más que lo que les proponía El enemigo Y teniendo poca escritura Y lo probaron Con su vida Y tenemos un historial Glorioso Y muy rico En fe En hechos Heroicos Los héroes de la fe En las edades Del oscurantismo Y así por el estilo ¿Cómo vencieron? Fue la unción La que marcó la diferencia La unción Pura y Hugo ¿Ve? Rompe cadenas Y todo por el estilo Dice el otro Dice profeta Más adelante Pero Queremos acelerar Rápidamente Para entrar En el punto Queremos enfatizar Porque es cierto Dios soltó esta unción Y la unción allá Del buey Observe Rompió Y los liberó El diablo Pudo haberlo Incluso torturado Su cuerpo Pero para nada Estaba Él no tenía Ningún efecto Ninguna Realidad En la esfera De su fe De los cristianos Y en este día Es más glorioso Si era la unción Del hombre Era la unción Del león Era la unción Del buey ¿Qué de la unción Del águila? Cuando pensamos En esa realidad De lo que sucedió En las edades Y luego ver Que Dios Para esta edad Le ofreció lo mejor Bueno dentro de uno Empieza a saltar El corazón De expectativa De lo que viene En camino ¿Ve? Será esta generación Serán estos aquellos Héroes que la Biblia Declara que vendrán A escena Serán estos que serán En los cuales La gloria Será mayor que La que fue En la iglesia apostólica La gloria de Dios Será la hora Cuando vemos que Todo está acelerándose En estos dos últimos años Ha sido muy acelerado Todo Gente empezó A manifestar Cada uno Lo que hay en su corazón Desde predicadores En el mensaje En adelante Cada uno ha ido Tomando su posición Y definitivamente La cosecha Es inevitable Es inevitable Es como este Dice el profeta Este granjero Que entendió Lo que venía Viene el invierno Y empezó a trabajar Para almacenar Alimento Y todo por el estilo El otro No ya Dios me ha ido Me ha ido a ayudar Él sabrá Lo que necesito Más adelante Y no trabajó Cuando empezó El invierno Bueno su becerro Casi se muere Cuando salió Al otro lado Hubo resultados Pero hermano Hubo resultados Entonces lo mismo hoy Lo que viene Es terrible De verdad Que Dios Ha dado un tiempo Como dio a las vírgenes Allá un tiempo Para que se preparen Y luego pues vino La examinación final Donde Ya por más Que se lamenten Seguro que muchas Dijeron Dame un día más Si quiera Que yo voy a cambiar Toda mi actitud No aprovecharon El tiempo Que les dieron Por eso usted Debe aprovechar Su relación Con Dios En este día No lentamente Aceleradamente Hermanos El profeta Dice Fue a un lugar Dijeron Que era un colegio Donde estudiaban Los cristianos Una super iglesia De Evangélicos De pronto De pronto Miré Una joven Ahí Dice Una señora Bien vestida Y todo es un muchacho Dice casi Esas muchachas Cabello corto Ni parecían cristianas Pero Era una iglesia Entonces dice Pero vi una Bien vestida Y se acercó Le dijo Usted es cristiana No Le dijo Yo solo trabajo acá Y usted no es cristiana Y ellos si Y el profeta Dice Dios la puso a ella Dios tomó una Que ni siquiera Entendía Lo que estaba pasando Pero el profeta Dice fue Dios Quien la puso a ella Ahí Para mostrarles a ellos La vestimenta correcta Para mostrarles a esas muchachas El cabello correcto En la esfera física Dice Ellos no supieron Pero Dios puso a esa mujer Como un reproche Para su actitud De llamarse cristianos Y viviendo diferente Y eso es lo mismo Que Dios está haciendo En este día Dios entienda Le está poniendo Buscando ponerle a usted Como una señal Como una evidencia De que la vida cristiana Si se puede vivir Para muchos Muchas muchachas Tal vez hayan No Más impresionante Vengan los modelos De allá De la Biblia Un poco Casi no les impresiona Nada O agradar a Dios Pero Dios tomará Muchachas Para poner Como un testimonio Como un reproche De gente Que se llama cristianos No en la esfera De allá del mundo Pero del mensaje Igual con los jóvenes Igual en la esfera De predicadores En cada área De padres Madres Y Es glorioso esto Entonces cuando entendemos Aquí Y el profeta Vino nos habló mucho Lo que esta unción era Lo llamó la dinámica Lo cual es el Espíritu Santo Lo llamó la vida De la palabra de Dios Entonces es tan poderoso Porque eso es lo que Barca la diferencia Y la unción En este día Como va a moverse En la esfera de águila De que se trata Vuela demasiado Rápido Muy lejos Muy alto Y no es un águila Es un águila volando Siempre en movimiento Cuando usted recibe Esta unción Ya no se puede Quedar tranquilo Ya no puede Es una unción Tan poderosa hermano Y es la única manera De romper yugos De pudrir sus yugos Del diablo Porque nada Va a desconectarnos De él Porque por nacimiento Incluso dice Es pariente más cercano Que el mismo Jesucristo Hacia nosotros Entonces ¿En qué consiste Esta unción Del cuarto ser viviente? Esta unción De águila ¿Qué es lo que debe ver? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué vuela? ¿Cuáles son Sus resultados? Sus acciones Es importante Y clave Mirar estas cosas Al ver Estas cosas Aquí en la palabra De Dios Y al leer De este cuarto ser viviente Si podemos Mirar más adelante En el Cuarto sello Podemos ver Como es que esta unción Empieza a rastrearlo Y a seguir al enemigo Y empieza a descubrir Que el nombre De este jinete Que cabalgaba Su caballo amarillo Se llamaba muerte ¿Cierto? Entonces el profeta Dice A toda edad Esta unción Los casó Pero no Con el águila Entonces Vamos a mirar aquí Definitivamente Es muy importante Mirar De lo que se trata Esto Porque hemos visto Como es que Si nosotros Toda la clave Toda la clave De todas las cosas Es la relación Y la decisión Y la determinación De usted Hacia Jesús Porque definitivamente Lo que nos va a pasar A nosotros Mañana Es lo que En nuestro corazón Él es para nosotros Para nosotros Por eso que el futuro Nuestro Por eso a quien le vamos A culpar hermano Por eso que es tremendo El profeta dice Ni al diablo Le podemos culpar Cuando la gente dice El diablo me ha hecho Hacer esto Aquello Lo otro No dice Porque nosotros Es tremendo Lo que sembramos Eso cosechamos Entonces El futuro de nosotros Mañana Es la actitud Para con Jesús Que tenemos hoy Eso es nuestro futuro Mañana Entonces Queremos Mirar aquí En las escrituras Como es que la Biblia Declara Y todos los tipos Empezaron a hablar Concerniente A esta escritura De San Mateo Capítulo 7 Que leímos Que esta es la ley Y los profetas Que hagas con otros Lo que deseas Que se haga contigo Porque Dios colocó En este día La oportunidad De que nosotros Podamos Acceder Hacia ese reino glorioso Lo colocó En cada tipo De la Biblia De eso consiste El séptimo sello Entonces Cuando miramos Todos los tipos Si usted quiere ver De que se trata La unción El máximo logro La máxima visión El entendimiento Miren cada tipo Lo máximo Lo más glorioso Que ellos lograron ver Lo que marcó La diferencia En la vida De aquellos tipos Que hablan De este día Sea Raab Sea Esther Sea Rebeca Sea Ruth Sea los guerreros gentiles Sea Abigail Sea Josué Caleb Todos ellos Observe Donde Marcó La diferencia Donde ellos Cruzaron Hacia Dios Sin retorno Donde el diablo Quedó Tan lejos De ellos Y ellos Quedaron fuera De alcance De Satanás Hubo un punto Ahora Entonces Esta unción Cierto Viene para Darnos a nosotros Ve el entendimiento La visión Más gloriosa De más largo alcance Que jamás se ha visto ¿Por qué Dios Suelta esa unción? Porque hay cosas Que están tan escondidas Porque Dios Se oculta Y se revela En simplicidad Es tan simple Tan escondido Que no cualquier vista Lo va a ver La vista que tenía Lutero No vería No serviría Para este día Ni la de Huele Ni de la De la primera edad Entonces Bueno Vamos a tomar Si quiera Vamos a ver Si llegamos A dos A dos tipos En la Biblia Y bueno Ya usted Lo examina A los demás Porque es glorioso Minuciosamente Examinando Donde marcó La diferencia Para cada persona La Biblia Exactamente muestra Como nosotros Íbamos a estar Y donde iba a ser Nuestra oportunidad Donde se iba a inclinar La balanza A nuestro favor Donde iba a marcar Nuestro destino eterno De que dependía Si Es glorioso eso Entonces miramos Podemos tomar A cualquier tipo En la Biblia Y ver estas cosas Donde Donde Se marcó la diferencia Para ellos Donde fue el punto Más máximo Que lograron ver Entender y actuar Hablar Pensar Y Dios dijo Pasaron al otro lado Donde Recuerde Esta conectado Con la unción Y eso tenían Que recibirlo En su corazón Porque la unción Cuenta Y pudre Los yugos Cuando llega Al alma No cuando llega Solamente Al espíritu Cuando llega La unción Al espíritu Podemos ser Lleno del espíritu Santo En nuestro espíritu Y estar perdidos Y ser diablos Todavía Pero desde la unción Estamos hablando De esta unción Estamos hablando En el esferio Del corazón Y para que eso Ocurra Tenemos que entender No le podemos Dar la bienvenida A esa unción La cual es Jesucristo La cual es El espíritu Santo La cual es La palabra De Dios No le podamos Dar la bienvenida De cualquier manera Recuerde Preparamos nuestro corazón Para recibir aquello Aquella Esa unción Que usted recibe Eso es lo que le libera Del rey asirio De Satanás Le rompe El yugo Rompe toda cadena Toda su presión Todas sus obras Que el diablo Puede hacer Contra nosotros Pero para ello Tenemos que recibir La unción La unción Está conectada A la derrota Del enemigo A la liberación De nosotros Al podrir Del yugo Del enemigo Cuando el yugo Está podrido Como papel Se rompe Entonces Se deshace Como polvo Entonces Siendo que está Conectado A esas cosas Y cada tipo Habla de eso Y bueno No tenemos mucho tiempo Pero Vamos a tratar de Tomar un tipo Tomemos uno Vayamos allá El libro de Samuel Aleluya Primera de Samuel Capítulo 25 Tomemos este tipo Porque eso es lo que Debería tomar lugar Para nosotros Asegurar nuestra Entrada al milenio Miremos cada tipo Tomamos Tomamos la vida De David En una condición Como está David Es tan importante Es tan importante Esto Bueno Miremos la realidad Si no es así Primera de Samuel 25 Esa es la escena Del fin del mundo Esa es la escena Ve Más gloriosa La escena De Cristo Y su novia En el final Y así cada tipo Pero miremos este Hoy día Dice la Biblia El verso Bueno Leemos desde el verso 1 Murió Samuel Samuel muere Termina el tiempo Del profeta Samuel Y se juntó Todo Israel Y lo lloraron Y lo sepultaron En su casa En Ramá Y se levantó David Y se fue Al desierto De Parán Observe David El que debería reinar Lo cual es Cristo ¿Quién debería reinar En el reino suyo? Suyo Individualmente Él David Cristo Pero en vez de ir A su trono Mire se va al desierto Rechazado Porque Saúl Está en el reino Pero mire aquí Como dice la Biblia Que va a suceder Y en Mahón Había un hombre Que tenía su hacienda En Carmel El cual era muy rico Y tenía Tres mil ovejas Y mil cabras Y aconteció Que estaba esquirando Sus ovejas En Carmel Y que el varón Se llamaba Naval Y su mujer Abigail Era aquella mujer Escuche Que había una buena mujer Abigail Tipo de la novia La que llegó al trono La que llegó a ser reina Pero era muy difícil Que llegue a ser la reina Tenía un marido Y era poderoso Era también rico ¿Cuál era la diferencia? La Biblia dice Abigail Tenía una riqueza interior Entendimiento Era un águila Era una mujer Dice de buen entendimiento De hermosa apariencia Pero El hombre era duro Y de malas obras Y era el linaje De Kaleb Todavía para que usted vea Con que está conectado Con Kaleb La mujer que viene de Kaleb De esa línea Porque Kaleb Es tipo de la novia Si Entonces Ella está casada Y conectada Y enyugada A una cabeza Errada A una cabeza Que con David No tiene nada de amistad La cual tipifica Satanás Es la escena En la que Dios No se iba a encontrar Enyugados A este rey Yaciria Pero dijo En aquel día Cuando Este entendimiento ¿De qué? Dios no alaba El entendimiento De matemáticas Por si acaso Cuando la Biblia Está hablando De buen entendimiento De hermosura Dios no ha Engañó a hacer la gracia Y le van a la hermosura No está hablando De hermosura mundana Ni de entendimiento De geografía De matemáticas De física Dios no alaba eso Eso es bueno Seguro Para este mundo Tiene su mérito Pero cuando Dios Está hablando De entendimiento No está hablando De entendimiento Mundano Eso no le impresiona A Dios Pero Dios Está dando testimonio Que en ella había Entendimiento ¿Qué clase de entendimiento? Bajo este marido Pero aún así Empezó A tener conexión Con la palabra de Dios Con el mensaje Del profeta De la hora Porque el profeta De la hora Era Samuel Y era una creyente Del mensaje Del profeta De la hora Pero todavía No había roto Su yugo El mensaje No había podido No había podido romper Su yugo No había podido Liberarlo De esa cabeza Errada Entonces ¿Cuáles eran las cosas ¿Cuáles eran las cualidades Que empezaron A establecerse en ella? Era de entendimiento Tenía entendimiento Pero también era De hermosa apariencia ¿Y cuál es la mujer ¿Y cuál es la mujer Que alaba a Jehová? La que teme a Dios Esa es la hermosura Que Dios busca Es carácter Esas son las cosas Que Dios está mirando Lo de afuera Dios no le impresiona Pero él está hablando De una hermosa apariencia Que Dios le agrada Y de buen entendimiento Que a él Para Dios es buen entendimiento Y para Dios es hermosura No es lo que trae Más factor Es el Bueno ¿No? Por acá la ceja Los ojos Y los labios Y todas esas cosas No, no, no Esa no es a lo que Dios Le impresiona Y a veces todavía Hay cristianos que piensan Que eso todavía Les hace parecerse Un poquito mejor Definitivamente no Pero cuando el yugo Se ha podrido Entonces entenderán Lo que realmente es belleza Lo que realmente es hermosura Entonces Al mirar estas cosas Como es que la Biblia Empieza a describir Vigile bien La vida de esta mujer Que tipifica nuestra realidad Que nos trae Sabiduría Que le trajo a ella Entendimiento y sabiduría Que le trajo a ella Usted va a ver Que fue el mensaje de Samuel Ese mensaje de Samuel Cambió su gracia Para con Dios Cambió su mente Para con Dios Es el mensaje Lo que operó en ella Ya no está Samuel Pero el mensaje Sigue en ella Eso cuando yo veo Estas cosas Palpita nuestro corazón Porque sé que el mensaje No importa cuántos años Han pasado El mensaje se abrirá Paso al corazón De las Abigail En esta hora Aleluya Y no importa Si les toca pararse Ve a usted Algunos solos Como Daniel O como José En situaciones adversas Dios quiere mostrar Que los días de José No han terminado Que los días de Daniel No han terminado Dios quiere mostrar Que los días de los jóvenes Hebreos No han terminado Gente parándose Unos por allá Otros por acá Pero preparando Su atmósfera Aleluya Teniendo respeto a Dios Respeto a su palabra Cuidando su deseo Su expectativa Su interés De no ser absorbidos Y quebrados Por las presiones De este mundo Pero no Viviendo Constantemente Con expectativa En las cosas de Dios Y usted puede ver Pasan los días Ya se apagarán Dicen No, no Estas arzas No se pueden apagar Porque el fuego Que los encendió No es un fuego de iglesia Es el fuego De la palabra de Dios Y ese es un fuego Hacia eternidad Aleluya Oh hermano No es un lecho de rosas No será algo simple No será algo sencillo Pero hay gente Que está dispuesto A luchar Y a no perder La oportunidad gloriosa Que Dios les ha dado De recibir Y dar la bienvenida A la palabra de Dios En sus corazones Dios en este día Traiendo a regreso Las páginas de la Biblia Ya no solamente En la letra Pero lo vemos En carne Por eso Pablo veía La palabra de Dios Siendo reproducida En su iglesia Y Pablo decía Vosotros sois Epístolas del Dios viviente Hoy Nosotros podemos Ir hermanos Estoy medio desanimado Y un montón De compañerismo Eso pudiera decirnos Los hermanos Que están allá Un poco solos Si ¿Se da cuenta? Entonces a uno No le quieren ni ganas De desanimarse Al ver ese testimonio Esas epístolas vivas En esta hora No algún día Ahora Y Dios pone a ellos Como un reproche Para la incredulidad Para la debilidad No algún día Hoy Nuestros ojos Están viendo esas cosas Aleluya Entonces Al ver Otras cosas Aquí Podemos mirar Dice aquí El verso 4 Y oyó David En el desierto Que Naval Esquilaba Sus ovejas Recuerde Todo lo que Naval tenía El éxito de ellos Era David Pero Este ignoraba Que David Era el que En realidad Le había dado Gran ganancia Él pensaba Oh yo estoy contento Y agradecido A Dios No quiero nada Con David He sido muy bendecido Pero no sabía Allá había en el desierto Muchas fieras Muchos ladrones Y puede que su ganado No sería el mismo Su economía No sería la misma Si David no hubiese Ayudado a eso Pero a él no le importaba eso Era muy arrogante Y se cegó A esa simplicidad Entonces Recuerde Y la Biblia relata Este es uno De los hechos Aislados Para mostrar Que David Aún rechazado Rey rechazado Pero es una bendición Para este hombre Pero este hombre Toma la decisión Con David Que no le convenía Dice aquí Cuando David Oye Que Naval Esquilaba a sus ovejas Entonces envió Diez jóvenes Y les dijo Subid a Carmel E id a Naval Y saludadle En mi nombre Y decirle Así sea Sea paz a ti Decirle así Sea paz a ti Y pasa a tu familia Y pasa todo Cuando tienes He sabido que tienes Esquiladores Ahora tus pastores Han estado con nosotros No les tratamos mal Ni les faltó nada En todo el tiempo Que han estado en Carmel Ahora observe La situación Observe la clave En esta hora En esta hora Dice Pregunta a tus criados Y ellos te dirán Hay en por tanto Estos jóvenes Gracias en tus ojos Porque hemos venido En buen día Te ruego que Desde lo que tuvieres En mano de tus siervos A tu hijo David O sea Mire la humildad En la que se presenta David Estoy necesitado Le dice David Y no te estoy pidiendo Ni mendigando ¿Por qué? Pregunta a tu gente Hemos trabajado Por tú Por lo que tienes Y ahora Quisiera que Que me ayudes en algo Tengo hambre Tengo sed Tengo necesidad ¿Quién es David En esta hora? La palabra de Dios El mensaje Que Dios envió ¿Cuál sería la realidad? ¿Cuál sería Lo que sería Lo que marcaría La diferencia? Dos fases Usted recibiría El mensaje De Samuel Le daría entendimiento Y elevaría su fe Y todas esas cosas Pero luego Usted empezaría A mirar Que lo que Dice que debe reinar Samuel No está reinando El que debe reinar Está rechazado La pasa mal Tiene necesidades No tiene hogar Es perseguido Tiene hambre Tiene sed Está en una condición Difícil Ahora mire La palabra De Dios En que condición Está Abra sus ojos Si es un águila En esta hora Abra sus ojos Y mire la condición De la palabra De Dios En esta hora Miren la necesidad De la palabra De la palabra De Dios Empieza a volar En acciones En favor De esa palabra Que ella sabe Ella sabe Por el mensaje De Samuel Que esa es la verdadera Palabra Que debe reinar Ella sabe El verdadero rey Que debería estar En la escena Pero el rey Está necesitado Tiene hambre Y va y le dice Hemos trabajado Por ti Pregunta a tus criados Que te informen No te pedimos Nada regalado Hemos primero Trabajado Ahora tampoco Te pedimos Que nos pagues Pero lo que tú Pudieras darnos Lo que tú Pudieras hacer Por nosotros Que condición En la que se encuentra Y Dios permitiendo Que David Se encuentre En esa situación Y el Espíritu Santo Escribiendo Porque sabe Que esa es la escena Del final Esa es la escena En la que se encuentra Esa es la escena Proveyéndonos Para Dios Para nosotros Una oportunidad Permitiendo a él Que el que debería reinar En la iglesia Que es la palabra De Dios Este rechazado Por Saúl Saúl en el reino Saúl en la esfera De predicadores Modestándoles Que la palabra De Dios Reine en la gente Entonces dice Te ruego Cuando los jóvenes Llegaron Dice el verso 9 Cuando llegaron Los jóvenes Enviados por David Dijeron a Naval Todas estas palabras En nombre de David Y callaron Vieron su mensaje Y dijeron Bueno Dice David Así venimos De parte de David Estamos en necesidad Necesitamos ayuda Pudiera pedirlo A otros ayuda Si Este mensaje Pudiera llegar A esa gente Ve usted Que tienen Super grandes iglesias Que tienen Mucha economía O que tienen Gran educación Que tienen recursos Y tal vez Pudieran tener Esta palabra Mire como tiene La doctrina De los bautistas Los bautistas Mira como tienen La doctrina De los mormones Los mormones Mira sus lugares De reunión Mira cuanto Énfasis le ponen En sus lugares De compañerismo Y reunión Se da cuenta Mira cuanto invierten Ahí Honran A su rey Honran Su doctrina Su mensaje Y viven De acuerdo A esa doctrina Pero que es Dios Le confia a usted Nos confia a nosotros Esa oportunidad De nosotros Recibir este mensaje Y luego Tenemos entendimiento De lo que es Es la verdad Podemos examinarlo Y probarlo Con cualquier doctrina Por toda la Biblia Es exactamente La verdad Es la Biblia En realidad Pero donde está Lo que marcará La diferencia De una manera Individual Yo tengo Yo tengo que volar Usted tiene que volar Cada uno Tiene que volar Si usted Eso es lo que va A marcar la diferencia Pero no va a ser Obligado a volar Usted tiene que lograr Abrir sus ojos Y ver Y decidir volar Y cuando usted Decide volar Entonces la unción Puede venir Porque la unción Es lo único Que lo va a hacer Volar La unción Del cuarto Ser viviente El águila Volando Entonces Dice que Cuando ellos callaron Dieron su mensaje Naval respondió A los jóvenes Enviados por David Y dijo ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo De Isaí? Para él significaba Nada Este personaje Victorioso Este personaje Poderoso Este hombre Conforme al corazón De Dios Significaba nada Es el mismo lenguaje Que encontramos hoy ¿Qué es la palabra? ¿Quién es el compañero Alrededor de la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es letra? Y tienen su menosprecio Al más grande De los grandes El error más terrible Es menospreciar Al más grande Que estaba en la tierra En esa hora El hombre más grande En la tierra En esa hora Después de El profeta Samuel Era David Era más grande Después del séptimo ángel Es la palabra de Dios Pero ¿Cómo está el más grande? Rechazado Menospreciado ¿Y a quién se honra? Se honra Sacerdotes Profetas Evangelistas Maestros Apóstoles Reyes Sacerdotes Presidentes Todos se sienten Buenasías A todos se les saluda Con respecto A todos se les da Su honra ¿Dónde están Aquellos? Aquellas Abigail En ese día David No es honrado David Así se le consideraba Pero en esa hora Dice ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Qué? Solo lo consideraba Dice Muchos siervos Hay hoy que huyen De sus señores Lo consideraba Un simple Un simple siervo Que escapado De su gran amo De su gran jefe Saúl Así lo consideraba David Así se considera El mensaje O la palabra De Dios La Biblia Que lo han traducido Muchos Y además Ni se sabe La versión Que esté Correcta O errada Dijo el profeta Dios cuidó Su palabra Que esté De la manera Que deba estar No hay nada Más grande Ni lo habrá Algún día Nada más grande Que la palabra De Dios Entonces Un siervo Hace el mensaje Del profeta No señor Entonces dijo He de tomar yo ahora Mi pan y mi agua Y la carne Que he preparado Para mis esquiladores Y darle a hombres Que no sé Ni de dónde son Definitivamente No le importa El mundo de David No tiene ningún interés Pero eso Eso es con lo que Abigail estaba Inyugada Atada a eso Y nosotros Estamos atados A ese naval La esfera Del espíritu La esfera Del hombre natural Ese es el naval El que no quiere Saber nada En dar En dar Su ver En dar Su oír En dar Su tiempo En dar Sus manos Su actuar Su hacer En favor De David No quiere dar Nada para David En esa hora David viene a usted Y naval Va a oponerse Naval La esfera De la mente La esfera Del razonamiento Va a decir He de dar mi ver Para ver la palabra ¿Qué hay ahí En ese mensaje? En vez de estar Viendo mis negocios En vez de estar ¿Qué hay ahí En ese compañerismo De la palabra ¿Qué hay ahí? Juntarse alrededor De la palabra ¿Qué hay ahí? ¿Se da cuenta? Él piensa que ahí No hay ganancia Piensa que es un simple Siervo que escapó De su amo Ese es un naval Esa es la esfera Del pensamiento La esfera del hombre viejo Dos poderes Adentro hay un alma Sabia A una que agrada A Dios Pero es un naval Que no quiere saber Nada con David Y David le dice Dame un poco Un poco de tu ver Lee un poco mi palabra Haz algo por mi Camina un poco Buscando el compañerismo Muévete Actúa Comparte algo De lo que te he dado Comparte para mi Necesito Necesito alguien Que hable por mi Necesito alguien Que oiga mi voz Necesito alguien Que actúe En obediencia A mi palabra Necesito tus manos Necesito tus pies Necesito tus ojos Tu hablar Tu boca Tu oír Necesito tu actitud Necesito tu estado De ánimo Necesito que tengas Una buena atmósfera Aleluya Y naval va a decir No me importa Me da igual Usted va a encontrar Esas dos cosas En esta hora Aleluya Gente que piensa así De donde cree Que está subiendo eso Del infierno Ni lo conozco Ni sé de donde son Escuchen esa hora Pero ahí es donde Toma lugar Este es el momento Decisivo La hora más determinante En la hora Donde David Está siendo deshonrado Insultado Menospreciado Donde a David Donde a David Se le niega Ayudar a su necesidad David hambriento Sediento Sin cama Sin hogar Mientras todos duermen Y descansan Él no puede dormir A cada momento Tiene que levantarse A prender el fuego Que se caliente Un poco Y los mosquitos No lo dejan dormir Tiene que estar A cada momento Tal vez durmiendo Un minuto En cada hora Usted sabe lo que es dormir Así sin Que pudiese queja Porque apenas Uy que terrible Fue apenas dormir Cuatro horas Nada más Y está molesto Quizás habrá dormido David un poquito De unos dos Tres minutos En ese terrible frío Oh tráiganme un todo Tráiganme Una colcha Tráiganme más Abrigos No había Una almohada No había El Rey Dios en David Está mostrando La condición En la que Él se siente En esta hora Él Menospreciado Botado Mientras todos Nos acostamos Reposamos Descansamos La pasamos bien Y nos bendice Él Él era la causa De su riqueza Él es la causa De lo que tenemos Para ir al restaurante Para viajar Para comprarnos ropa Para comprarnos Los muebles Para comprarnos La vajilla Él es la causa De su bendición Pero que hacemos Por él Que hacemos Por esa palabra Cuando la vemos Deshonrada Cuando nadie Quiere pararse A su favor Cuando nadie Quiere dar su vida Como testimonio Del efecto Del evangelio Verdadero Y completo Cuando nadie Tiene hambre Y sed Por honrarlo En esa hora Él visita Y pide ayuda Pero David Está siendo Deshonrado Por eso Dios Ha permitido Que en este día Usted vea Con sus propios ojos Con sus propios oídos Está escuchando La deshonra Al real David Allá fue el tipo Que es el real David La palabra de Dios Eso es para ver A ver Que va a hacer usted Porque esa es la hora Cuando David Es deshonrado Esa es la hora Donde aparece en escena El cuarto ser viviente El águila volando Aleluya Esa es la hora Eso es lo que Está sucediendo Y eso es lo que Seguirá sucediendo Cada día más glorioso Según la profecía Usted va a ver Ese cuarto ser viviente El águila volando En escena Donde ha llegado la hora Donde la palabra de Dios No hay planes Para la palabra de Dios No hay programa En nuestra vida Para la palabra de Dios Pero en esa hora Oh hermano Es la hora más gloriosa Es el mismo en cada tipo En esa hora Donde no Naval Pero Simón el fariseo Planes para deshonrarlo En esa hora Aparece Una mujercita No digna Pero va a marcar La diferencia Va a cambiar La escena En esa misma hora Si alguien no lo quiere hacer Eso va a suceder Si usted quiere servir a Dios Quietamente en esta hora No se puede Porque el enemigo Se ha movido Para deshonrar a David En esta hora Oh hermano Por eso esa unción Es un águila volando Volando en acciones Volando en hechos Para cambiar la escena Aleluya Con respecto No a nosotros Pero con respecto a él Esa es la clave Que es lo que el águila Ve en esta hora Que vio a Abigail Observe Dice el verso 12 Y los jóvenes Que habían Enviado a David Se volvieron Por su camino Y vinieron Y dijeron a David Todas estas palabras Escuche estas cosas En esa hora Cuando David Está hambriento Sediento Y necesitado En esa hora Donde él es deshonrado La Biblia revela Que eso es Sentencia de muerte La desgracia Más grande Es no atender La necesidad De la palabra De Dios En esta hora La sentencia Más horrible Que nos pudiera pasar Es ser ciegos A lo que la palabra De Dios Necesite en esta hora Oh muchos Estamos atentos A lo que necesita El predicador A lo que necesita La iglesia Pero quien necesita La palabra de Dios En esta hora En esta hora Donde la palabra De Dios Necesita jóvenes Muchos se rehusarán A dar su vida Que él Pueda descansar Donde este lugar De mi reposo Preguntaba Donde este lugar De mi descanso No, no, no Aquí estoy ocupado Andate al desierto Piénselo En esta hora Donde él necesita Padres, madres Predicadores Y cada área De cada creyente Cuando se rehusó A honrarlo Le dijeron a David Estas palabras Dice el verso 13 Entonces David Dijo a sus hombres El león El león Apocalipsis 10 1 Que dijo Azuero Cuando fue rechazado ¿Cuál era la necesidad De Azuero? Quiero presentar A mi reina Tengo necesidad Demostrar Que no estoy solo Demostrar Que tengo una ayuda Idónea Tengo la necesidad De mostrar La hermosura No La tibieza No La mediocridad No La derrota Pero la hermosura De mi reina Dijo En esa hora Él desea eso Y cuando Se desobedeció A esa orden Se rehusó A esa orden La ira de Azuero Se ensantió Era juicio Era juicio Por eso que el león Ha rugido En esa hora ¿Qué es? David entonces rugió El león rugió El león de la tribu De Judá rugió Y dijo A sus hombres Ciñase cada uno Su espada Y se ciñó Cada uno Su espada Y también David Se ciñó Su espada En esta batalla No solo entra Su gente Él entra Esa es la tercera Ahí Aleluya La batalla final ¿Contra quiénes Ahora es la batalla? Contra aquellos Que les ha dado Todo Él ha cuidado Sus bienes Él ha cuidado Su salud Usted pudiera No tener pies Pudiera no tener Ojos en esta hora Tal vez ¿Cuántos planes Del diablo Para usted? Tal vez ¿Cuántos planes Del diablo De tenerlo Tal vez Sin ojos De tenerlo Ciego De tenerlo Paralítico Y Dios Cuidó su salud Si usted tiene Prosperidad Si Navar La tenía Es porque David Había cuidado Lo que tenía Si usted tiene Salud Si usted tiene Lo que tiene Es porque Él ha cuidado Para esta hora Y esta es la hora Donde él necesita Ser honrado Aleluya Él no puede pedir Aquello Por lo cual Él no laboró Y la Biblia Dice que Él laboró Por ello Usted no sabe Tal vez no entiende Naval no entendía Por quien tenía Su riqueza Y nosotros Tal vez no entendemos Porque todavía Estamos en la tierra Quizás ni estuviéramos Ya Cuántos planes Del diablo Para acabar Con nosotros ¿Cómo estaría Nuestra situación Si no fuera Que él hubiese Velado Por nosotros ¿Cómo rehusarnos En esta hora? ¿Cómo negarlo A él En nuestra hora? Donde la palabra De Dios Necesita Corazones Limpios Donde él Puede entronarse Donde él pueda volar Y mostrar Que el edén del diablo No funciona Que el cristianismo Tiene mejor realidad Que lo que el mundo Ha ofrecido Y puede ofrecer Aleluya ¿Te da cuenta? Es en esta hora Donde él ve Cuando rehusaron A eso Dijo Pues ciñase Cada uno Observe Lo que dice Dijo a sus criados Ciñase Y él diseñó Su espada También Y subieron Tras David Como cuatrocientos hombres Y dejaron Doscientos Con el bagaje Oh hermano Cuatrocientos soldados Con David Y usted sabe La clase de guerreros Que ellos serán Usted sabe La clase de soldados Que ellos serán Eso es lo que El entendimiento Que mucha gente Se le está escapando Esta no es la hora De jugar iglesia Esta no es la hora De solamente Tener un compañerismo Político De apoyarme Ustedes líderes Sin un objetivo De glorificar La palabra de Dios Esta no es la hora De perder el tiempo Con eso Él va a ceñirse Su espada Él nos bendijo Oh como predicadores Si hay una iglesia A la que predicar Él lo ha dado Pudiéramos ya no tenerlo Ya pudiéramos No tener gente A quien hablar Pero él ha cuidado Eso hasta esta hora Pero en esta hora Donde su palabra Es deshonrada Él viene Él necesita Que la cosa cambie Que la situación cambie Porque la gente Tiene con que Oh Dios trabajó Para que mucha gente Tenga el deseo De dejar el mundo Y recibir el mensaje Predicadores Tienen con que honrarlo Al Señor Jóvenes Hogares Gente Que pudiera el líder Moverlo Moverlo a mirar Al que deben mirar A oír Al que deberían oír A amar Al que deberían amar La palabra de Dios En vez de eso Mueven Mueven esa riqueza De iglesia Hacia otro objetivo Hacia otro propósito Triste por ellos Esta es la hora Donde no se debe hacer eso Hay que mirar Que captó La águila Una visión Un ojo tan fino Para mirar Lo que está pasando En el mundo invisible Observe Donde está el éxito De la palabra Oh hermano Todos sabrán Todos sabrán Ve usted Lo que la palabra es En el tiempo del fin No se Todos sabían Todo Egipto sabía Lo que era Moisés Y la Biblia dice En el libro de Esther Que Esther le dio Gloria a Mardoqueo Aleluya Este mensaje No se irá Sin logros No se irá derrotado Porque la gente De Lutero Le dio gloria A su mensaje Le creyeron A Lutero Se pararon Por ese mensaje Y el mensaje Tuvo gran éxito En la gente De Lutero Igual el mensaje De Wesley Igual el mensaje De los pentecostales La gente No se avergonzó De sus mensajes Aunque se tenían Tenían que estar Tirar por el piso Y lo que sea Aunque le llamaban Santos rodadores Era tan terrible La presión Que hasta el profeta Se acobardó a ir Oh pero ellos No se avergonzaban Como hubo gente Que amó esa realidad No se quedará Sin resultado Este mensaje No señor Pero mucha gente Ha tenido la oportunidad De honrarlo Pero cuando Ella vio Estas cosas Que David Había sido deshonrado Entonces el juicio Fue decretado El ejército venía Oh hermano Que cree que va a pasar Nosotros que hemos tenido Tantos años Mucha gente A veces Paforroneamos Y alardeamos Tengo 30 40 años En el mensaje Que hemos hecho Por la palabra De Dios La gente hoy Conoce el mensaje Menos que la que La conocía Cuando el mensaje Recién llegó Hoy la gente Tiene más Más mensajes Pero conoce Menos que cuando Tenía uno o dos Mensajes Esa desgracia No es tolerable Para el reino De Dios No, no, no Eso no Debe ser así Entonces Dice aquí El verso 14 Pero uno de los criados Dio aviso a Abigail Mujer de Naval Diciendo He aquí David envió Mensajeros del desierto Que saludasen A nuestro amo Y él los ha herido Aleluya Y aquellos hombres Han sido Observe Ahora es uno De los siervos Un pequeño mensajero Que ni su nombre Dice Le empezó a enseñar A Abigail David ha sido Deshonrado A Abigail Sobre quien va A reposar la unción Empezó a recibir Un ministerio Digámoslo así Un ministerio Que le enseñó Naval ha deshonrado La palabra Naval ha deshonrado A David Y David en realidad Es la causa De todo lo que tenemos ¿Te das cuenta Tu buena cocina? Te das cuenta Tal vez Tus buenos muebles Y toda la riqueza David cuidó Todo eso Y han venido Jóvenes Y nuestro amo Lo ha deshonrado Uno empezó A predicarle A Abigail A darle entendimiento De lo que estaba Pasando en esa hora Con respecto A la honra Y a la deshonra Hacia David Entonces Cuando este pequeño Mensajero Habló A Abigail Dijo Nuestro amo Dice Él los ha herido Y aquellos hombres Han sido muy buenos Con nosotros Nunca nos ha tratado mal Ni nos faltó nada En todo el tiempo Que anduvimos con ellos Cuando estábamos En el campo Piénselo Entonces Hay un predicador Que entiende Que si entiende Que si les ha ido bien Es por causa de David Si no les ha faltado nada Es por causa de David Hay un predicador Que entiende eso Tiene que entender Si todavía Todavía usted está aquí Porque es causa De que Dios lo cuidó Por causa del mensaje Y todavía Si este mundo No ha sido destruido Si todavía La delincuencia Y toda esta zona Todavía se mantiene Un poco limpia Si usted da cuenta Que estuviera peor No se pudiera Ni caminar tal vez Entonces sería una desgracia Pero David Cuidado de estas cosas Si no nos faltó nada Dices por David Hay gente que entiende Que el mensaje Si Tiene resultados Entonces le dijo Esta gente de David Nos ha cuidado No nos faltó nada Por ellos Y cuando este predicador Empezó a predicar Esas cosas Le dice Nunca nos trataron mal Ni nos faltó nada Todo el tiempo Que anduvimos con ellos Cuando estábamos En el campo Piénselo Muros fueron para nosotros De día y de noche Todos los días Que hemos estado Con ellos Apacentando las ovejas Ahora pues Le dice a esta mujer A Abigail Reflexiona y ve Lo que has de hacer Se da cuenta Que le está predicando No Reposa No hagas nada No Esa no es la predicación Que recibe Abigail Abigail recibe una predicación En esta hora Donde David es deshonrado En esta hora Donde la palabra de Dios Es deshonrada Donde el mensaje De Samuel es deshonrado Porque Samuel fue el que dijo David el rey conforme Al corazón de Dios Él dijo Que debería tener La preeminencia Para Israel En esa hora Y hemos recibido Un mensaje Que nos dice Quien debe tener La preeminencia En la novia En esta hora Pero en esa hora El que debe tener La preeminencia Está deshonrado ¿Se da cuenta? En esa hora Este predicador le dice En esa hora No te puedes quedar Con las manos cruzadas En esa hora Tu puedes cambiar La situación ¿Por qué? Porque la ira Ha salido Porque la peor desgracia Es deshonrar Lo que Dios envió Dios envió Su palabra Y el mundo del mensaje Lo ha deshonrado ¿Y quién puede decir Que no? El mensaje Ha sido deshonrado Ya sea desde Los púlpitos Ya sea desde El mundo de los jóvenes Desde el mundo De los hogares Cada uno Se ha burlado Del mensaje Con sus hechos ¿Qué cree que ha pasado? Exactamente lo mismo La ira ha salido La ira del rey Ha salido Pero hay alguien Que puede marcar La diferencia Aleluya Hay alguien Que puede marcar La diferencia En esa hora En esa hora Este mensajero Le dice Ve Mira Ahora pues Reflexiona Y ve lo que Has de hacer Lo que has de hacer Porque el mal Ya está resuelto Contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre Tan perverso Y que no hay quien Lo pueda hablar ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta En esta hora Si nosotros no hacemos nada La ira es para todos Los que están en el mensaje La ira es para todos Los que han recibido Una palabra Y no la han honrado Para todos Los que han dicho Si creo el mensaje Lo recibo Y no han pagado El precio Para honrar Esta palabra Y la ira sale Para todos Pero que es Lo que va a evitar La ira en esta hora ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que va a marcar La diferencia? Observe Le digo Ve lo que has de hacer ¿Por qué? Porque ya la ira Piense Que clase de entendimiento De este muchacho Esa es la clase De predicadores Que necesitamos Esa es la clase De predicadores Por la que debe orar El pueblo Gente que entienda Que la palabra de Dios No se puede deshonrar Gente que entienda Que la promesa de Dios No se puede burlar No se puede deshonrar Esa es la clase De predicación Que necesitamos En el púlpito No mentirosos Afeminados Para decir la verdad A la gente No necesitamos mentirosos Que nos digan No importa Aunque viva lo que viva Dios es amor Predicadores Como la serpiente Falla Eva No hay problema Dios es amor No es así En esta hora Obuelas a Abigail Todos perecemos La ira está decretada En esta hora Oh hermano En que En que consiste Esta unción Oh yo quiero La unción de la ira Para que es Es para volar Y cambiar La situación De deshonra De burla De vituperio Tal como en la primera venida La palabra escupida Clavada Crucificada No había No había Quien se pare Por él Pero en esta hora Donde David Escupido Deshonrado Hay una Abigail Que va a revertir La situación Aleluya Que va a volar En acciones Aleluya 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 No solamente Usted va a volar A David No solamente Va a evitar La muerte Pero va a liberarlo De esas cosas Erradas Hay naval En nuestra vida Uno que es terco Testarudo No quiere oír La palabra de Dios No quiere oír El consejo de Dios Uno que no quiere Rendir lo que tiene A Dios Oh hermano Pero si usted se unge De esta guila Volando Va a quedar Fuera de carrera Todos esos poderes Malvados En nuestro propio mundo Que nos han impedido Todos estos años Tener logros Para honrar La palabra No es una historia Es una profecía Es una revelación De nuestro propio mundo La misma regla Visible afuera Naval Pero en nuestro propio mundo Es lo mismo Ahí está Naval Negándose Rehusando Pero hay un predicador Que le enseña A la novia Y le dice David ha sido deshonrado Y eso es juicio En esta hora No puedes fallar Y no pasa nada Puedes caer Adulterar Y no pasa nada Pero en esta hora Se da cuenta Que el problema No es por la iglesia El problema Es con la palabra de Dios Y hay un predicador Que entiende Deshonrar a David Es juicio ¿De qué habla eso? De una mujer Que va a ser llevada Al reino Va a ser la esposa Del rey Va a ser llevado A león De la tribu De Judá Va a ser liberada Una que estaba Casada Con un Con el diablo ¿Acaso nos dijo Pablo Que ese era El matrimonio Que teníamos? Pues en el Erefe 2 Pues en el Romano 7 Casado con la muerte Con el enemigo Pero en esa hora Dice ve lo que Has de hacer Porque el juicio El mal Ya está resuelto Contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre Tan perverso Que no hay quien Pueda hablarle ¿Se da cuenta? Por eso en esta hora Hermano Movamos en acciones Que honren a Jesucristo Trabajemos por eso Laboremos por eso Eso le va a salvar La vida a muchos Y según la profecía Alguien lo va a hacer Entonces cuando este Predicador dijo Estas cosas Dice el verso 18 Esta es la unción Primero es la palabra Luego viene la unción Para ungir esa palabra Dijo Dios Sea la luz Y luego el Espíritu Santo Empezó a trabajar Para que esa palabra Entre en escena ¿Se da cuenta? Entonces vino El mensaje Y ella recibió Entendimiento Ya era sabia Ya era prudente Por eso es que Cuando se le entendió El entendimiento final ¿Cuál era? El que lo hizo volar ¿Se da cuenta? Que ella entendía Entendía Por la palabra de Dios Pero no podía moverse No podía ser libre ¿Se da cuenta? Seguro que tenía Que escuchar los cultos Media escondida Porque Naval Detestaba eso Y había en la casa De Naval Mucha gente que si Quería oír la palabra Y si entendía de David Pero Naval no le gustaba Vivían en un mundo Así Pero en esa hora Donde David fue deshonrado Dice la Biblia Entonces El verso 18 Dice Abigail tomó luego Doscientos panes Observe ahora Ella entiende David está de hambre Dos cuernos de vino ¿Qué está entendiendo? La necesidad de David David ha sido deshonrado ¿Qué? No se le ha provisto Para su necesidad Y ese es juicio ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que Dios no se le ha provisto Jóvenes Él escribió en la Biblia Dijo quiero jóvenes Como Esteban Quiero día Como Felipe ¿Quién se atreverá Y dirá Yo quiero ser uno De esos señor Aquí está mi vida Dijo quiero Quiero jóvenes Como Rebeca ¿Quién se atreverá? Esa es su necesidad Él no quiere En este día Mostrar debiluchos Y perdedores Él en este día Tiene necesidad De exhibir Una reina súper Una reina hermosa No es hermosura Carácter Quiere mostrar En esta hora Madre es como Jocavel Ve Reales hogares Real pueblo de Dios Reales hijos de Dios Reales reuniones De creyentes Real compañerismo En la palabra de Dios Esa es su necesidad De él Porque la novia Es la vindicación Del mensaje La palabra de Dios Su vindicación Es que Tome lugar En carne En pieles humanas Pero hemos sido Tan escasos Solamente le hemos Hecho tal vez Un templo Solamente le hemos Dado un pequeña Una pequeña forma De vestimenta De creyente Nada más Pero hay una Hay una Hay una profecía De una mujer Que va a ir más allá Que eso Hay una profecía De una mujer Abigail Que va a volar Bajo la unción Del cuarto ser viviente Aleluya Hay una profecía Está profetizado Entonces dice ¿Qué es? Abigail Tomó doscientos panes Dos cuernos De vino Cinco ovejas guisadas Eso no es algo simple Los que cocinan Saben ¿No? Ovejas guisadas Cinco medidas de grano Dos estados Cien racimos De uvas Y pasas Y doscientos panes De higos secos Y lo cargó Todo en asnos Y digo a sus criados Y delante de mí O seguiré Luego Y nada declaró A su marido Naval En esa hora Ya no es hora De consultar Al sentir No es hora De consultar Al razonamiento Ya no es hora De consultar A Naval En esta hora En esta hora Es la hora De dejar fuera De escena Al viejo marido Es la hora De dejar fuera De escena Naval No sé Yo estoy esperando El sentir ¿Qué es sentir? Ni nada El juicio viene La ira ha salido Esta es la hora De ya no consultar A Naval Hermano Esta es la hora De entender Y movernos Por entendimiento Porque hubo un predicador Que le enseñó No te puedes quedar Con los brazos cruzados Ya la ira ha salido El mal ya está hecho Más de 50 años De deshonra De vergüenza ¿De qué vamos a jactarnos En el mensaje? Salvo que queramos Ser ciegos Y nunca querramos Buscar nada para Dios Que callemos Más de 50 años De deshonra De vergüenza De vituperio Oh hermano Pero ahí en esa hora Una mujercita Oh hermano ¿Por qué? ¿Qué le dio? ¿Por qué corrió? ¿Por qué entendió? Conocían el mensaje De Samuel Del profeta De la hora Pero en ese mundo Donde viven Hay uno que no le importa El mensaje Y siempre Por causa de él Se quedaban atados Pero llega la hora Donde le dijo Naval ya no se puede hablar No se puede tratar con él Gente debe convencerse Ya mi sentir No me va a ayudar Ya tantos años Yo he buscado sentir No fallar Sentir Obedecer Sentir Ser fiel Sentir Vivir la vida limpia No me apoya Ya además Naval no quiere Entonces en esa hora Que Naval Ni lo que diga Naval Ya no importa Esa es la profecía Aleluya Ya no importa Lo que diga Naval En esta hora ¿Me da cuenta? Entonces Dice la Biblia Y montando un asno Descendió por una parte Secreta del monte Y aquí David Y sus hombres Venían frente a ella Y salió al encuentro Esto no es algo sencillo En esa hora Dice ella Empezó a volar En acción Rápido Cocinada Todo a velocidad Todo a velocidad Todo a rapidez Porque la ira venía Por eso era un águila Volando Moviéndose A traer la oveja A lavar la oveja A pelarlo A seguirlo A guisarlo En los higos El pan El trigo Los asnos ahora Las canastas Oh hermano Esa era una acción Veloz Ahora si Muévanse Muévanse por ese lado Y ella dice Fue por una vía secreta El séptimo sello La piedra de granito blanco El misterio de Dios Donde solo el águila El águila puede ver El secreto de Dios Un camino secreto Que lo llevaba directo Frente a David Lo colocaba ese camino La hora estaba tan programada Que cuando ella adentró Por ese camino secreto Al salir al otro lado Se encontró Frente a frente Con David Cara a cara Con David Aleluya ¿Quién nos coloca De esa manera El Espíritu Santo Guiándonos Nos va a colocar siempre Cara a cara Con la palabra de Dios Aleluya ¿Se da cuenta? ¿Qué era? Una mujer Una profecía De un águila volando La unción del cuarto ser viviente ¿Qué ve? ¿De qué se trata? Ver La necesidad De la palabra de Dios A ver nosotros pensamos En nuestros problemas Y los problemas De la palabra de Dios Si de eso depende Cuando ella hizo eso Cuando ella luchó por eso No solo salvó su vida No solo salvó la vida Del predicador Y que le predicó Y de todos los siervos Y de Nabal mismo En esa hora Si no eso Le abrió paso Para liberarlo De sus cosas En la que estaba Mucha gente Quiere ser libre De lo errado Haga acciones A favor de David Muévase por David Vuelve por David Y el yugo de Nabal Se va a podrir Aleluya Esas son las claves Pero ¿Cómo vamos a ser liberados Si no hacemos nada Por la palabra de Dios? ¿Qué hacemos por la palabra de Dios? ¿Qué visión tiene Que hay en su corazón? Usted lo sabe Examínelo ¿Qué planes tiene Para la palabra de Dios? Cuando empezó a entender eso Se empezó a mover ¿Ve? Se empezó a mover En esas acciones Empezó a volar en eso Rápidamente allá acá ¿De qué consiste La fusión del águila? Águila volando ¿Por qué vuelas águila? Abigail ¿Por qué estás tan apresurada hoy? Tal vez planificó Descanso ese día Tal vez dijo Hoy día me toca turismo Hoy día me toca ir Hasta el lago a pasearme Tenía riquezas Pero en ese día entendió Lo que venía en camino Ella podía ver Lo que Nabal no veía Ella podía ver El juicio antes que llegue Aleluya Hay mucha gente Que todavía espera Que llegue la situación Para que recién se mueva Dice un profeta A veces queremos estar En unas sillas de ruedas Todavía queremos En un hospital Para recién clamar Oh hermano Pero reciba la unción Y le va a prevenir De cuantas desgracias De cuantas cosas Antes que llegue Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Miramos estas cosas hermano Esas son las cosas En las que vemos Oh el cuarto ser viviente El águila volando ¿Por qué? ¿Para qué viene ese espíritu? ¿Para qué viene el anticristo Buscando una sola cosa? Que David no tenga importancia Perder el amor Por la palabra de Dios ¿Ve? Es el logro del diablo Mientras el anticristo Está trabajando Para traer Falta de respeto Falta de honra Falta de usted De amor A David Falta de amor A la palabra de Dios Pero el Espíritu Santo Se está moviendo En paralelo Traiendo un deseo Un entendimiento De lo que en esa hora Hoy David ha sido deshonrado David Hoy eso significa El juicio viene Dijo ¿Cuál es la salida? ¿Qué águila? ¿Cómo podías saber? Solo un predicador Le dijo ahora Le dijo ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Tienes que hacer algo? No, quédate con los brazos cruzados Claro el diablo Quiere nuestra destrucción Si se para en el púlpito Quédate Abigail Abigail no hagas nada Abigail Tú no tienes que hacer nada Abigail Aunque la palabra La palabra se defiende sola Tú no hagas nada Abigail Pero mire este predicador Abigail o yo predica diferente ¿Cómo usted puede llamarse Abigail? ¿Cómo puede darse cuenta Que es Abigail? Por lo que oye ¿Qué predicación? La Biblia profetiza La Abigail del fin ¿Qué predicación oiría? ¿Sí? ¿Qué entendimiento se le daría? ¿Qué entendimiento vendría a ella? Usted vea Si es Abigail o no ¿Qué predicación le gusta? ¿Qué entendimiento está buscando? ¿Cómo sus ojos se abren? Eso muestra cuánto eso no es Abigail Después podemos gritar y fanfaronear Somos la Abigail de la hora Vamos a ir a matrimonio con David Vamos a ser libres de naval ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Entonces Cuando ella entendió esta predicación Se movió en hechos En actos ¿Qué le hizo volar? Observe Mire cada uno de los tipos ¿Qué le hizo volar a Esther? Cuando entendió el juicio bien Y tú no vas a ser libre El juicio viene en camino Y ella empezó a volar en acciones Ya no por ella Por liberar su pueblo ¡Aleluya! Siempre en cada tipo es lo mismo Vamos viendo esta unción Ve usted del cuarto ser viviente ¿Cómo sabemos que le hemos recibido? Porque solo por la unción Podemos hacer frente al enemigo Los que estuvieron en las edades Haciendo frente Solo fue por la unción Fuera de la unción No pudieron vencer al diablo Fuera de la unción Se acobardaron Tuvieron miedo Cuando vieron la masacre Y se retractaron Miles se retractaron Pero pocos Guardaron su fe hasta el final Porque la unción Estuvo en ellos En esta hora La unción está disponible ¿Pero para qué? Para gente que entiende Quiere saber la verdad Quiere saber Que en esta hora El David Que era ya un tipo Aquí está en su realidad Es la palabra de Dios Es el libro abierto El mensaje de la hora Que lo han puesto por ahí Como Simón el fariseo En un rincón de su casa Pero su lugar Es el corazón Del creyente Pero para llevarlo al corazón Hay que trabajar Para lavarlo Para limpiarlo Para arreglarlo Para que cuando el entre Se sienta contento Feliz Y cuando el entra Esa es la unción Oh hermano Y nos empieza a mover En actos Que engrandecen El reino de el El reino de la vida El reino de la gloria Del poder El reino de la vida eterna El reino de la paz El reino de la sanidad Ese es el reino de el Entonces Ella descendió Por una parte Secreta del monte Y aquí que David Y su hombre Venía frente a ella Y ella se les acercó Le salió el encuentro Y David había dicho Ciertamente Observe Mire lo que dijo David Ciertamente En vano he guardado Todo lo que este Tiene en el desierto Sin que nada Le haya faltado De todo cuanto es suyo Y el me ha vuelto Mal por bien Lo que quiere Es que se haga contigo Haz tu con otros Yo lo he hecho bien Ahora me han hecho mal Hermano No hay quien Le haya hecho bien Y ha pensado bien Para usted Que es Jesucristo Desde que usted nace Satanás tiene planes Para acabar con usted Tal vez el plan de Satanás Que usted quiera Que nazca bien No Satanás tal vez Quería verlo sin un ojo Satanás quería verlo Sin brazos tal vez Tal vez era el plan de Satanás Para usted Pero Dios tuvo que luchar Para que usted Pueda llegar Completo aquí a la tierra Tal vez cuantos accidentes Buscando acabar con usted Como estuviera David dice En vano lo he guardado Para que Para que peque Para que me desagrade Para eso lo guardé Para eso le he cuidado A este A esta Se da cuenta Tanto lo he guardado Para que me deshonre No dijo Ahora voy a arreglar cuentas La ira del cordero Porque Haz con otro Lo que quiere Que se haga contigo Porque no hay nada Hermano David y Nabal Tipifican Realmente la relación De Dios con nosotros Porque no hay nada Que nosotros tengamos Que Él no haya Dado a nosotros Todo es de Él Dijo el profeta La gente dice Mi ojo Pero Dios se lo dio Por eso es suyo Porque Dios se lo dio Si Entonces dice Pero yo le he cuidado Oh todavía Nosotros no entendemos Cuán malo es el enemigo Y cuantos planes Ha tenido para usted Cuantos planes aún tiene Para tenerlo Pero usted tiene que Deshonrar la palabra De Dios Cuando es la hora De honrarlo Usted tiene que deshonrarlo Para que recién Satanás tenga derecho De entrar en su vida Y ser un soldado Del dragón Piénselo Entonces David dice En vano He guardado Todo lo que este tiene Sin que nada Le haya faltado En todo Cuanto es suyo Y Él me ha vuelto Mal por bien Eso no está hablando Solamente de bienes naturales Eso está hablando Ve usted De su vida Todo lo que tiene Sean sus ojos Sea su boca Sea su entendimiento Completo Sea su razonamiento Porque pudiera estar loco Pudiera estar delirando Pudiera estar sin habla Pero todo lo guardé Lo que Él tiene Todo lo que Él tiene Yo lo guardé Dice Vano Para que me deshonre Lo guardé Para eso Para que tenga acciones En contra de la palabra De Dios Se da cuenta O en vez de que Estuviéramos luchando En esta hora Por sacarlo a David Del desierto Y ponerlo en su trono Donde Él es digno Estuviéramos lavando Y lavando nuestro corazón Para que Él pueda Entrar a su huerto Como llama la novia A su amado En Cantares Aleluya Entonces dice Y Él me ha vuelto Mal por bien Así haga Dios A los enemigos De David Aún le añada Que de aquí a mañana Todo lo que fuere suyo No dejaré No he de dejar Con vida Ni un solo varón Nada Todo su simiente Iba a desaparecer Aleluya Nada iba a quedar Con vida El juicio había sido decretado ¿Se da cuenta? Usted tiene que entender Hermano ¿Por qué me va mal? Si usted no tiene planes De deshonrar la palabra de Dios Es triste la vida De esa persona La deshonra La desgracia La desgracia terrible En la que puede caer Una persona En que su mente Y su corazón Ya no tenga planes Para la palabra de Dios Si ya no hay planes Para honrar a David El juicio viene Ese era un momento Especial Crucial Era un momento Donde piénselo David está necesitado Entonces dijo Me ha pagado mal por bien Este Sí Mal por bien Entonces Así haga Dios Dice a los enemigos De David Que mañana no va a quedar nada ¿Se da cuenta Lo terrible que es? Por razón dijo El profeta Aborrezco una mente Cansada y vacía No hermano Seamos sinceros Seamos sinceros Dios Dios de una Otra manera Guardó Porque Satanás No quiere vernos Ni siquiera Con los mensajes Él detesta Y él trabajó muchos ¿Para qué? Dios los guardó Para esta palabra Y muchos Como Naval Se han vendido Y estarán en el grupo De Naval Pero habrá gente Que saldrá A la esfera De Abigail ¿Se da cuenta? Entonces tiene que entender Piénselo Trabajar Como dijo el profeta Yo El profeta Dice Dios Me hubiese quedado ciego Pero Dios De una otra manera Me devolvió la vista Entonces cuando Dios Me devolvió la vista Dije Señor Nunca voy a mirarlo errado Él hizo una promesa Él se cuidaba De tal manera Que hasta puso Una cruz Delante de su carro Ahí en la Cuando iba manejando Cada vez que quería olvidarse Miraba la cruz Y se acordaba Él buscaba No olvidar su promesa Porque él sabía Dios me devolvió la vista Ya no lo tuviera Dios me devolvió la vista Estuviera ciego Él entendía Dios me devolvió Las piernas Porque Dijeron que ya no podía Es imposible Que vuelva a caminar Dijeron que lo iban a cortar Querían que firmen Él dijo No mejor suban más arriba Y cortenme el pescuezo Vivir sin piernas Pero luego Él dijo Me devolvió las piernas Por eso Él a veces Quería cansar Y detenerse Para servir a Dios No dijo No tuviera piernas Si no fuera por Dios Y seguía caminando Para servir a Dios Y a su pueblo Aleluya ¿Qué hubiese pasado Con nosotros? Porque nuestra vida Es diferente A la de afuera Desde que usted nace Satanás ve esa luz En cada creyente Y él tiene planes Para aniquilarlo Mire a todos los hijos Cómo estaban Cómo estaba La samaritana Cómo lo corrompió Cómo lo corrompió A cada uno Al galareno A cada uno Cómo encontró Dios sus hijos Bajo el lazo del diablo Bajo el yugo de Satanás Cómo encontró A cada tipo Inyugados al enemigo Pero en esa hora El entendimiento De esta mujer Observe Entonces dice El verso 23 Cuando Abigail Vio a David Se bajó Prontamente del asno Impostrándose Sobre su rostro Delante de David Se inclinó a tierra Observe esta águila Mire lo alto que vuela Se echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí Si era el pecado ¿Se da cuenta? Era un pecado La gente dice No he hecho nada Lo he adulterado No he hecho ¿Se da cuenta Que no buscar La honra de David Era pecado? No buscar La honra de la palabra Dios Es un pecado Más terrible aún Entonces dice Más ruego que permitas Que tu sierva Hable a tus oídos Y escucha las palabras De tu siervo Observe Observe El entendimiento De esta águila Observe en que Entendimiento está volando No hagas caso Ahora mi señor De ese hombre perverso De naval Insensato No hagas caso señor De esta espera De naval Razonamiento Imaginación Señor He decidido Que eso no tiene valor Para mí Porque como Borme a su nombre Así es él Él no está defendiendo Ese era su predicador Su jefe Su líder Y seguro Se enseñoreaba Sobre todo A su iglesia ¿No es cierto? Es un insensato Porque no busca La honra del rey Entonces Está atado De esa manera A Satanás Enyugado A este asirio ¿No? Allá como dijo El profeta Isaías Pero la unción Va a poder ir Yugo Entonces dice aquí La incestateza Está con él Madió tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste Ahora pues señor mío Vive Jehová Y vive tu alma Que Jehová Te ha impedido Al venir a derramar sangre Y vengarte Por tu propia mano Sean puestos Como naval Tus enemigos Y todos los que procuran Tu mal Contra mi señor Mire lo que entiende ella Entiende naval Pobre de él Ya está bajo el juicio Nadie lo va a salvar Y dice como naval Sea todo enemigo tuyo ¿Cómo lo ve ella? A naval lo veía aniquilado Al que deshonró a David Ya lo veía aniquilado Pero debiera trabajar El sentimiento ¿No? Su marido ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta El entendimiento De esta águila? Mire que en alto Juan alto vuela ¿Se da cuenta Que es el entendimiento Que debe bajar a nosotros? El que deshonra De la palabra de Dios Oh Dios No quisiéramos estar En esa vida Es tan terrible Tan grande La desgracia Para el que deshonra La palabra de Dios Es peor Que haber sido Un ladrón Afuera Lo que sea Es peor La peor cosa Es deshonrar La palabra de Dios Entonces dice Ve Sean como naval Los enemigos Los que procuran Mal contra mi señor Y ahora este presente Que tu sierva Ha traído a mi señor Sean dados a los hombres Que siguen a mi señor Y yo te ruego Que perdones A tu sierva Esta ofensa Pues Jehová De cierto Observe lo que ve ella Jehová de cierto Era casa estable A mi señor Por cuanto mi señor Pelea las batallas De Jehová Que entendimiento Entiende Observe Era uno Que no tenía Hogar No tenía casa Piénselo Y todos decían Con quien anda Con los Con los vagabundos Con los endeudados Con los que están Prófugos de la justicia ¿Qué? Pero ella ve Diferente Ella ve Diferente No Si la palabra Aquí Mire ese hermanito Ese prófugo De iglesia Lo que sea Ahora son diferentes Como dijo Un hermano Hermano Hay que cambiar El nombre De tabernáculo ¿Cómo le digo así? Hay que ponerle Dice la cueva De Adulán Porque hay mucho Prófugo ahí De la justicia De la justicia De la religión Que está llegando Medios locos Endeudados Parece fanáticos Y todas esas cosas ¿Ve? Pero ¿Qué es? Hay un entendimiento En el corazón De ellos Mire el entendimiento Que hay David dice No es su pelea Que está peleando Él es la profecía Él es el plan De Dios Lo mismo hoy ¿Cuál es el plan De Dios? La preeminencia De la palabra De Dios En la gente Ese es el plan De Dios Ese es el deseo De Dios Y es el entendimiento De ella Aleluya Entonces dice El verso 28 Estábamos Yo te ruego Que perdones A tu siervo Esta ofensa Pues Jehová De cierto Era casi estable A mi señor Por cuanto mi señor Pelea las batallas De Jehová Y mal no se ha hallado En ti En tus días Naval que decía Ese siervo Que escapó De su amo Ese quiquín Ese el hijo De Isaí Pero mire Lo que miraba Ella Por esto Va a encontrar Estas dos voces En la vida Suya Uno es el De la mente La mente Es la torre De control Del diablo El diablo Tiene su concepto Usted quiere saber El concepto Del diablo Consulte con su mente Y su mente De esa manera Usted sabrá Lo que el diablo Dice de Jesús Lo que el diablo Dice de la palabra De Dios Quiere saber El de Dios Huele en la esfera Del alma La unción De la palabra De Dios Entonces va a tener El entendimiento Correcto Aleluya Que ojos hermano Para ver esto Que ojos Porque mi señor Pelea la batalla De Jehová Y mal no se ha hallado En tientos días Aunque alguien Se haya levantado Para perseguirte Aunque Saúl Se haya levantado Para perseguirte Con otras palabras De atentar Contra tu vida Con todo La vida de mi señor Será ligada En el as De los que viven Delante de Jehová Tu Dios Y el arrojará De la vida De tus enemigos De medio Eh La vida De tus enemigos Como de en medio De la palma De una onda Y acontecerá Que cuando haga Jehová Con mi señor Conforme A todo el bien Que ha hablado De ti Y establezca Por príncipe Sobre Israel Que visión Hermano Que ojos Por eso Que ve usted Que ve lo que viene En camino Cuál es el real Y verdadero líder La gente Está esperando Un hombre Un ministerio Quinto Le están esperando Hombres la gente Si Pero el verdadero líder Profetizado Cuál es David Y eso solo era un tipo La real El real David para nosotros Es Jesucristo El predicador Debiera mirar eso Ni meterse Queriendo ser el líder Porque ya Es el lugar De liderazgo Y la jefatura De la iglesia Ya tiene dueño No vamos a ser Como Saúl Para querer usurpar El puesto de David Como la serpiente Quiere usurpar La posición de Adán Saúl quiere usurpar El puesto de David No Pero tenemos que entender Ya a quien le pertenece El trono del corazón De la gente Y debemos trabajar Para que el dueño De ese trono Llegue a su trono Debemos trabajar Para que Abigail Entienda Que es la hora De honrarlo Y él está siendo deshonrado Y debe cambiarse La situación Y ella empezó A volar En esas acciones No solo voló En lo natural Voló Voló trayendo comida natural Pero también volaba En entendimiento Volaba en visión En palabras proféticas Aleluya Todavía David No ha llegado En el trono Pero ella vio A David Sentado en el trono Como veía A los enemigos De David Dijo Hoy están Pero como la onda Lanza la piedra Así se quedarán Así se irán Ella no vio éxito En los enemigos De David Por eso no tenemos Que ver éxito En los enemigos Que han evitado Que la palabra De Dios Tenga éxito Que han detenido Al pueblo Que han impedido Que la unción Del cuarto Ser viviente Entre en la gente Que han impedido Ver águilas volando No Todos esos enemigos Van a salir Fuera de carrera Vamos a ver Nosotros Creyentes Águilas de Dios Volando como Abigail Volando con hechos Con hechos de fe Con hechos de amor A David Volando En entendimiento Volando en su lenguaje Profético Aleluya Eso es lo que viene En camino Eso es lo que va a tomar Lugar Eso es por lo que Debemos laborar Es por lo que Debemos trabajar Esa es la única salida En esta hora Todo lo demás Se va a caer en pedazos Y se está cayendo En pedazos Y no hay quien Puede evitarlo El mundo se cae A pedazos Todo será sacudido Pero hay un reino Que no será conmovido Abigail lo ve Lo entiende Lo habla Actúa En favor De ese reino Aleluya Esa es la unción Del cuarto ser viviente Ese es el águila volando Ese es el apocalipsis Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Podemos ver Dice el verso 30 Acontecerá que cuando Jehová Haga con mi Señor Conforme a todo el bien Que hablado de ti Este establezca por príncipe Sobre Israel Entonces Señor mío No tendrás motivo De pena ni de mordimiento Por haber derramado Sangre sin causa Por haberte Vengado por ti mismo Guárdese Pues mi Señor Y cuando Jehová Haga bien A mi Señor Acuérdese de tu sierva Oh hermano Acuérdate de tu sierva ¿Qué es? David el Rey El León Cuatrocientos guerreros Gentiles Un momento Escúchame Y empezó ella Míres el lenguaje ¿Es cierto? Una mujer Cállense en la congregación ¿Le hacía predicador a eso? ¿Le ponía jefa De los cuatrocientos? ¿Ah? ¿Le dio un ministerio? Eso fue En tremenda revelación Aleluya Observe la respuesta De David Dice la Biblia El verso 32 Y dijo David a Abigail Bendito sea Jehová Dios de Israel Que te envió Para que hoy me contrases Bendito sea tu razonamiento Y bendita tú Que me has estorbado hoy De ir a derramar sangre Y vengarme por mi propia mano Porque vive Jehová Dios de Israel Que me ha defendido De hacerte mal Aleluya ¿Se da cuenta? David entiende Que el juicio También estaba decretado Para ella En esa hora de juicio David entiende Que hay gente Que está saliendo Hermano Digamos por segundos Por segundos Se evitó el juicio El juicio venía También a ella Oh dijo bendito En esta hora de juicio Que terrible Le iba a derramar la sangre Hasta de esta calidad De lenguaje Esta calidad De entendimiento Esta calidad De acciones Bendito sea Señor Oh que alegre Por ese tipo De No es la novia Ayuda idónea de él Esa es una ayuda idónea Me está ayudando A establecer Mi reino El león Entiende Bendito Jehová Que ahora Has traído a escena A una mujer Que me ayuda A establecer Mi reino Que no tenga No de un paso En falso En mi reino Que mi reino Empiece a ser establecido Y que cuando llegue Yo no haya derramado Sangre Por mi propia mano Pequeños detalles Donde él iba a ir Más allá Hubo una mujer Una ayuda idónea Aleluya Pero está inyugada Al enemigo Al enemigo De David Pero que es La unción del águila El cuarto ser viviente La visión de águila El lenguaje de águila Todo eso ¿Ve usted? Va a requebrar El yugo de naval Aleluya Va a podrir El yugo de naval Yo dijo Le haré ayuda idónea Que ayuda idónea Abigail Y David lo testifica Que ella es una gran ayuda Oh que bendito Es su lenguaje Bendito Oh su entendimiento Porque está ayudando A establecer un reino Como debe ser Un reino de justicia Entonces Dice el verso 34 Porque vive Jehová Dios de Israel Que me ha defendido De hacerte mal Que si no te hubieras Dado prisa En venir a mi encuentro Observe Dado prisa Volando Y sin esa unción Donde no hubieras volado En esas acciones Hermano De aquí a mañana Le hubiera quedado No hubiera quedado Con vida a naval Ni un varón ¿Qué es? ¿Quién está salvando La vida de la gente? ¿Se da cuenta? Cuando un creyente Toma lugar como cristiano Hasta su nación Le va bien Seguro que El presidente Ni los ministros Van a venir a condecorarlo Porque ellos no saben ¿Por qué? ¿Por qué a esa nación Le empieza a ir bien? No porque sean Buenos gobernantes Oh hermano Es porque un solo creyente Que tome la palabra De Dios como debe ser Todo cambia La ira de Dios Se detiene Solo por uno Ah hermano Cuanto valor Tiene la novia De Jesucristo Para él Cuando entra A la realidad De su promesa Entonces Dice la Biblia El verso 35 Y David recibió De su mano Lo que le había traído Y le dijo Sube en paz A tu casa Mira Que he oído tu voz Y te he tenido Respeto ¿Se da cuenta? Ahora él Oyendo la voz de ella Él Oyendo la voz de ella Él diciendo Está bien Está bien Hago lo que tú dices He oído tu voz He respetado ¿Se da cuenta De la clase de mujer Que respeta en esa hora El rey? ¿Acaso no dice Lo mismo aquí Cantares? Hazme oír tu voz Le dice a él A la novia Le amo Si no aquí En Cantares Capítulo 2 Es la misma profecía Observe Dice El verso 10 Cantares 2 10 Mi amado habló Y me dijo Dice Es él hablando Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Ven Ven Es el llamado Es el llamado A Esther Es el llamado A Basti Que rechazó A Basti Porque aquí Ha pasado el invierno Son las edades Se ha mudado La lluvia se fue Se han mostrado Las flores En la tierra La primavera El tiempo de la canción Ha venido Que nuestro país Se ha oído La voz Del tórtolo No Ahora es la voz De la tórtola La higuera Ha echado Sus higos Las vides Encierne Dieron olor Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Ven Aloma mía Que estás En los agujeros De la peña En los escondidos De los escarpados Parajes Por su lugar Escondido Por su lugar Secreto Donde iba Abigail Muéstrame tu rostro Hazme oír Tu voz Porque dulce Es la voz tuya Y hermoso Tu aspecto Aleluya Eso es lo que dice David De Abigail Eso es lo que Dios Le dijo a Abraham Oye la voz De ella Le dijo Echa fuera A Ismael La voz final ¿Por qué? Porque ella Entiende Que quien va a llegar Al trono Ella no está hablando Ella no es la voz final Hablando de quien Ella está hablando Bien de líder Verdadero La palabra de Dios David Lo mismo La novia No está hablando De otro Ni alardeando de otro Está llevando a su trono Al verdadero líder Al verdadero rey Entonces David Dice ve Bendita seas He oído tu voz Gloria al Señor Entonces Cuando vemos Estas cosas Podemos ver Rápidamente Vamos a terminar Decía el verso 35 Y recibió David De su mano Lo que había traído Y dijo Sube en paz A tu casa Mire he oído tu voz Y te he tenido respeto Y volvió a Abigail En la naval Que es tremendo Eso es lo que nosotros necesitamos Porque naval es un misterio Que habla Del hombre viejo Habla La realidad que sucede En una persona En una vida Donde el líder falso La novia La novia El creyente Es tipo de Abigail Pero tiene una jefatura Errada Por años lo tiene Que lo va a liberar De la jefe Errado El entendimiento Que David No debe ser deshonrado Y ese entendimiento Lo mueve en hechos Al verlo deshonrado Que lo va a liberar De su naval A esta mujer Ramera En la casa De Simón El variceo Naval La llevó a prostitución A una vida inmunda Inmoral Pero ella entendió Que ese era el real David La escena En la casa de Simón Es la misma escena De esta mujer Porque allá fue al tipo Aquí es al real David Ella empezó Allá fue Fue higos Fue todo Y fue por un lugar secreto Aquí también Esta mujer No fue panes de higo Ni nada Fue un gran perfume Fue un gran Ve ustedes Grandes recipientes De lágrimas Que llevó Unas toallas Que nunca se había hallado En el mercado Si Y también entró Por un lugar secreto Donde nadie lo vio Y se encontró Frente al rey Y se inclinó Como Abigail Y eso lo libró De sus muchos pecados Lo cual era Naval Quien lo llevó a hacer Esas cosas erradas Un águila Que vio Que el real David No debería ser deshonrado Lo vio a David Deshonrado En la casa de Esquimón El fariseo Abigail vio a David Deshonrado Y se movió Y empezó a volar En hechos En acciones Por un canal secreto Aleluya Esa es la unción Del cuarto ser viviente Un ojo para ver Cuando David Está siendo deshonrado Y cambiar la situación Era planes Para deshonrar Al real David A Jesucristo Y todos sus planes Se acabaron Porque una mujer Cambió la escena Aleluya Eso es una profecía Estamos solamente Citándolo para que Porque ya el tiempo Se acabó Entonces vamos a leer Nada más aquí Dice la Biblia Verso 36 Y Abigail volvió a Naval Y aquí que él tenía Banquete en casa En su casa Como banquete de rey Tremenda fiesta Piénselo La ira La ira Estaba en camino Y no lo sabía Que ciego Por eso cuando usted Vive en los sentidos El juicio está en camino Y usted ni se da cuenta Se siente tan bien Cuando uno está caído Se siente tan contento Fuera de Dios No se siente nada mal No hermano Él no sabía Que la ira Estaba en camino Y la Biblia dice Él tenía su gran banquete Y el corazón de Naval Estaba alegre Y estaba completamente ebrio Con lo cual Ella no le declaró Cosa alguna Hasta el día siguiente Pero por la mañana Cuando ya Naval Se le había pasado Los efectos del vino Le refirió su mujer Estas cosas Le dijo todo lo que había pasado No le engañó Le habló el mensaje De ira De juicio Del rugido de león Del rey Le empezó a dar entendimiento Que lo que había hecho Era terrible Entonces Y desmayó su corazón En él Y se quedó como una piedra Y dio días después Que va a ir a Naval Y murió ¿Se da cuenta Cómo Dios la liberó a ella? ¿Usted cree que Naturalmente Y con fuerza humana Vamos a liberarnos Del hombre viejo De Naval De la naturaleza humana Natural Normal Que está atada Y enyugada Al pecado A la inmundicia Con fuerza humana Lo lograremos No ¿Cuál es el secreto? Ojos para ver Que David no debe ser Deshonrado Y acciones Para honrarlo Eso lo liberó A esta mujer Sus muchos pecados Le son perdonados Pero mire el entendimiento Que había en ella Mire la sabiduría Que había De eso se trata La unción del águila El águila El cuarto ser viviente ¿Ve usted? Volando en acciones Para honrar a David Para honrar la palabra En esta hora Para darle un real templo Un real Y lugar glorioso En nuestro corazón Vamos a terminar ahí Vamos a terminar ahí Porque si no Pasamos mucho de la hora Estamos De verdad Mucho pasándonos Y vamos a Dios permite Continuar Alguna otra vez Vamos a ponernos de pie Que Dios lo bendiga Aleluya Recuerde Recuerde estas cosas La unción Pudre el yugo Lo desliga Del hombre errado Del pecado ¿Cómo? Oh hermano Estamos mostrando Esas cosas Queremos a él En nuestro corazón Queremos a esa unción En nuestra vida Estamos mirándolo Por la palabra de Dios Vamos a orar Amado Señor Jesús Te agradecemos Por este momento Que nos has dado Alrededor de tu palabra Tenemos confianza Señor Y nos des la fe Cada día más Para que nuestra certeza Sea contundente De que tu palabra Jamás volverá vacía Señor Porque no volverá vacía Tendrá resultado Padre Que cada uno Podamos abrazarla En nuestro corazón Con entendimiento Con sabiduría Con respecto a ti Señor Cuando dijiste De Abigail Cuán sabia era Su conocimiento Como te agradaba Y luego Lo escuchamos Lo que había En su corazón Lo que entendía Padre Con razón Te agradaba a ti Agradó a David Oh Padre En el nombre de Jesús Señor Gracias por todo esto Definitivamente Señor Tenemos expectativa De que tu palabra Sea una ayuda Señor Para cada uno De nuestros hermanos Y en el nombre De Jesucristo Con esa súplica Y con esperanza Y fe Señor Y gran alegría De que Tu palabra Realmente bendice A tus hijos Le decimos Muchas gracias Por ellos Señor En el nombre De Jesucristo Amén Dios los bendiga Hermanos